Este es el montaje del cabezal 2 en 1 de mi ducha recién remodelada. Y en este video te mostraré cómo puedes instalar una para ti también. Paso 1. Generalmente cuando reemplazas el cabezal de una ducha puedes aprovechar y reemplazar el brazo de la ducha si lo necesitas también. Tengo un video detallado de cómo hacerlo en los links debajo. Paso 2. Necesitarás una válvula de 3 vías como esta. Esta fue hecha por Hammerhead Showers, quienes fueron tan amables de enviarme sus productos para probarlos. Generalmente viene con juntas, cinta de teflón, este pequeño panfleto y la válvula misma. Paso 3. Toma la cinta de teflón y colócala alrededor del brazo de la ducha. Con 3 vueltas será suficiente. También envolví cada extremo de la válvula de 3 vías. Antes de enroscarla toma una junta e insértala en la válvula de 3 vías. Entonces procede a instalarla en el brazo de la ducha. Posiciona la válvula como quieras que quede. Yo la coloqué de forma que la llave de la válvula esté debajo y sea fácil de acceder. Luego la ajusté con una llave. Paso 4. Toma el cabezal de ducha que vayas a instalar. Una mención para Hammerhead Showers por enviarme su cabezal de acero inoxidable, que no tiene 58 funciones pero suministra agua como un campeón. Me pareció gracioso que hayan puesto eso en la caja. Observa el video hasta el final para saber mi opinión sobre este cabezal de ducha de mano. Veamos qué hay dentro. Lo primero que encontramos es un panfleto de publicidad que muestra los distintos colores que tienen disponibles y detrás hay una guía rápida de instalación. Luego encontrarás una manguera de acero inoxidable. Está hecha de acero inoxidable 304 y de hecho se siente muy robusta comparada a las de plástico. Así es como se ve el extremo. Ya tienen la junta de plástico dentro. Si la tuya no, asegúrate de instalarla antes de conectarla. Después en la pequeña caja tenemos esta pequeña bolsa, que tiene este adaptador que se enrosca en el brazo de la ducha para sostener el cabezal de mano. Sorprendentemente tiene algo de peso. Esta pieza está hecha de latón. Al quitar la tapa de plástico verás la junta mallada de goma allá adentro. También tenemos algo de cinta de teflón en esta pequeña caja. Finalmente tenemos el cabezal mismo. Como puedes oír, hizo un sonido a metal. Eso se debe a que también está hecho de acero inoxidable. Las boquillas del cabezal están hechas de goma y se sienten bien tocarlas. La parte de abajo tiene un protector de plástico que tendrás que quitar. Paso 5. Toma la manguera y enrosca un extremo en el mango. Puedes ver que está algo plano en el borde por si necesitas usar una llave para ajustarlo más. Paso 6. Toma el soporte para ducha y conéctalo al costado de la válvula de tres vías. Luego toma el gran cabezal de ducha y enrózcalo a la válvula también. Yo usé este que vino con la válvula de mi ducha, que puedes ver en otro video cómo instalé la válvula de la ducha chequeando los links en las cartas o en la descripción. Paso 7. Toma el cabezal de la ducha y colócalo en el soporte. Entonces enrózcalo al otro extremo de la manguera en el soporte de la ducha. Para que quede bien ajustado, tendrás que remover el cabezal del soporte para quitarlo del camino. También usa una llave para lograr que quede bien ajustado y evitar filtraciones. Y eso es todo. En cuanto al cabezal de Hammerhead, realmente me gustó el diseño negro, combina con nuestro diseño general del baño. Pero por alguna razón en mi casa, al usar el agua de pozo, la presión no es tan fuerte al usar los dos cabezales como puedes ver aquí. Pero esto también puede ser porque el cabezal más grande toma mucha más agua, reduciendo el flujo total. Pero cuando uso el de mano por sí solo, hace bien su trabajo y hasta tiene una gran corriente. En general diría que tiene una gran calidad de construcción. Y si no te interesan diferentes características, funciona perfectamente. Veremos cuánto tiempo dura. Observa cómo instalé la válvula de la ducha aquí.